Muy buenas ciudadanos, aquí Dracomus Ebeni emitiendo para toda la galaxia hoy, ganando dinero en Star Citizen. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Cómo vamos de combustible? ¿Importante en una Prospector? No, estamos al 100%, estupendo, encendemos motores. Y para arriba, más o menos, sacaré algo interesante. Sacamos la mangarita, vamos a volver a escanearla. Miraos, bueno, esta está más o menos bien. Así que vamos a... Centramos. Vale. Fracture. Y vamos para allá. Perfecto. Estas con voraces son fáciles de minar. Nos separamos un poquito para que cuando estalle no nos dé en la cara. Perfecto. Habrá algunas que ya podremos coger. No lo tiene... Bueno, venga, pues la cogemos también aquí. Solo sea con cobre. Bien. Y ya, pues la cogemos. Vamos a cambiar. Y ya, pues la cogemos. Y ya, pues la cogemos. Vamos a la mirar. Pues la cogemos. Así que vamos a la mirar. Aparcado Vale, pues A ver lo que nos dan Después de un duro día de trabajo En la mina Vamos a ver Vamos a ver Hombre, 6.887 con vorace No está mal Perfecto Bueno, poquito a poco ¿Qué vamos a hacer? Vamos a coger la Starfire Y vamos a intentar llenarla de hidrógeno O algo baratito O cuarzo, por ejemplo Está muy bien, está muy bien Llevo como 20 minutitos Bueno, 20 minutitos está bien Vamos a comerciar un poquito 0, 0 Aparcado Yo ya te digo La La Starfire llevo con ella Desde hace una semana Por el tema de que me cogí la full C En el aniversario Cuando hicieron la exposición De Mish Epa Epa, que me quedo enganchado Y nada De momento, pues ya que la tengo Pues la vamos a utilizar También la tengo en LTI Cogí una Una Arrow Y la upgrade Ya era mi idea desde el principio Y el aniversario Y el secreto Y el herb Vamos a ver que compramos Bueno, tenemos cuarzo Cuarzo llenamos Uy, no llenamos, pero casi Me interesa Esta es la que me interesa Estupando, nos quedamos a cero Si alguien me revienta Estamos jodidos A ver Ah, pues también Ah, cogiste ese empat Que bien Vale Que gusto de ver La nave llena Ah, aparcado Si, Tragante tiene Al menos una la tiene Con todas las Con todos los módulos Pues mira Tenemos una Blade Aquí al lado Bonita Uy, adiós Blade Vamos a ver Cuanto he ganado Con cuarzo Bueno, unos Cuatro mil Más o menos No está mal Venga Vamos a hacer un viaje Con la Connie Vamos a comprar Vamos a comprar Bebidas espirituosas Perfecto Cero diez Vamos para allá Vamos a hacer un viaje Vamos a hacer un viaje Vale Aparcado 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 Vale 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 Vale, pues a comprar Se ha dicho Uy, que oscuro todo Ahí Ahí Tiene un vacío Tiene un vacío Vamos a comprar Vamos a comprar Vamos a comprar bebidas espirituosas Que aún En principio No llenaré Vale Por cierto Por cierto Por cierto Esto de aquí Nunca lo compréis Porque es muy complicado De vender Tengo 96 Es cool La capacidad de mi nave Y solo tengo suficiente Para vender Para comprar 88 Pero bueno 40.600 Vamos a ver Lo que ganamos A ver si A ver si Ganamos Unos 3.000 Cálculo ya Muy bien Supra Merci Es que si he probado La Arrow Yo la he probado A mi No me ha gustado Pasa que yo tampoco Soy una persona Que le gustan mucho Las naves de combate Es un cazaligero Yo me la compré Por el LTI Colusión alerta No Ala Bueno Si no tengo Ahora Quería aparcar Sin Ala Y Incompleto Perfecto Quería aquí Yo aterrizar Sin Sin tener El 30 de aterrizaje Fuera ¿Eh? Vamos a ver Si No la compran Bien No La compran Hermas Lo No 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 Punkto O Otzen Vale Pues a vender Hombre, otros 4.000 Más o menos, no llega a 4.000 pero casi casi Estupendo Pues habremos ganado, mira, en una horita Horita y 5, ahorita Horita y 5 justo Hemos ganado casi Unos 14.000 No está mal, eh Ahora lo que hacemos Ahora lo que compramos aquí es Scrap Que lo vendemos en Portolis Y sobre todo es un juego que necesita gente tener al lado para disfrutarlo al máximo Una persona sola aquí, no sé yo hasta qué punto se lo pasará bien Bueno, eso de que la gente empiece sin nave No sé yo hasta qué punto será cierto, eh Es verdad que yo lo he escuchado también, eh Yo también lo he escuchado Pero No sé Vale Vale, pues a vender Bueno, cabremos mil y poco Bueno, no está mal 45.000 Bueno, no está mal Creo que dijo 300 jugadores A ver qué tal funciona Y si va bien Obviamente meterían ya los servidores de 300 personas Yo creo que a partir de ahí es cuando ya empezaría a funcionar También un poco lo que es la persistencia A ver Yo he escuchado también eso de Hay que actualizar el PC y tal Yo ahora mismo También es verdad que el juego tal como está ahora mismo Y no es poca cosa la que tiene A mí el juego me va de categoría Y mi PC No es del otro mundo Un i7 Tres mil y pico Tres mil trescientos Algo no sé Yo por la amistad que nos une Seguramente te daría lecciones gratis Te las daría baratitas Baratitas 300 o 400 mil créditos Bueno, pues ya hago dos misiones 300 o 400 mil créditos Ah, 300 o 400 mil créditos Claro Pues ya con eso Ustedes puedes comprar una aurora, ¿eh? Si te parece Hombre, claro A ver Alguno que esté viendo el directo ¿Por qué no mandáis un mensaje por ahí De que dejen un hueco para que entre yo? Ah, ya Madre mía Qué barbaridad Lo he dicho y he entrado Hombre, ¿qué te piensas? Si lo llevas a ver lo digo antes 48 mil Oye, no está mal, ¿eh? Ah, no Me gusta, me gusta Eso, mira Esa información Si te la podemos dar En mochila Que tenemos en España De 1942 Tenemos dos julies La cual una capitana era Draco Y la otra capitana era yo Que somos de la fuente Ay, pues yo Mira, yo ese mensaje No lo veo No me ha salido Qué curioso Yo sí, no te preocupes Si soy tu secretaria Pero no me llaméis Yo eso que te denuncio No, no Aún no se pueden volar En mochila Ojalá 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 Son de esas naves Que todavía Como dice Tragante Solo hay fotos Y desean dedico De que la implementen ya Tanto esas Como otras naves Que hay por ahí En concepto Esas naves Las implementarán Cuando implementen También el poder Atracar En la estación No aterrizar En la plataforma Sino atracar Tío, me estoy dando cuenta Que soy un viejo Uno Ya, es que poquito a poco ¿Sabes? El tipo va pa'lante Y tú te vas Madre mía Es lo que hay Sí Los de la orca Creo que también Claro Los de cada jugador Es que ya te digo Con toda seguridad Eso Nuestro compañero Si es verdad Que lo sabe Por eso No me atrevo A aventurarme Mucho más Yo de momento Escuché en su momento De que si es verdad De que Nuestros hangares De cada jugador Iban a estar En asteroides Pero Ya no sé Cómo va Cómo va el tema Cómo va a ser ¿Qué ha pasado? Mira dónde me han dado A mí Dónde aterrizar ¿Dónde te han dado? ¿Has estado en la En la Voy a alangar ¿A alangar de dentro? Sí Qué bueno, ¿no? Sí Qué bonito Ay, qué bonería Que no había entrado Yo nunca Ay, qué cookie Qué cosa más cookie Qué cosa más Cucosa Sí Colvision alert Menos mal que he quitado La vocecita, tío A algunos les mola A mí la verdad Que no Yo no voy a mentir Es para que se acaba La música Yo de momento Sin ser tiki-miki Lo que sí Pediría Es que arreglarse En ese bug Que hay De que la La nave Cuando va a tocar tierra Pues se le va a la olla Pero Se le va De forma Soberana Vale, pues comprando scrap El otro parece que le han regalado Una venga ¿Qué hacemos ahora? No pillo, no entiendo Bueno, tú quieres Seguir mirando No, mirad, no Que he llegado yo Y te he castigliado el rollo En absoluto Pero sí Sí, muy malo yo Estaba haciendo de todo Estaba mirando Estaba comerciando He comerciado con las tres naves Comerciar con las tres naves Yo llevo como Cinco o seis meses jugando Yo llevo algo más Pero solo Yo llevaba tiempo solo Hasta que me metí En la organización Y en ese momento Mi vida cambió Y la luz Y otro juego No, ya hablan en serio Si es verdad Que no lo vimos jugar solo Que jugar en compañía Y yo descubrí Un juego nuevo Y aún así Todavía no estaba implementado En los CS Que es una recomendación Que yo le hago A todo el mundo Que si tiene una oportunidad De pertenecer a una organización Que no la desperdice Eso sí Asegurarse De que es una buena organización Que son buena gente Da igual el rol Que vayan a hacer Si es de tiratería Como si es de Como si es de asuntos legales Da igual Pero lo importante Es que todo el mundo Se vio el bien Y que Y tú llevas tiempo ¿Llevas tiempo jugando tú El santo? Sí Compramos Bueno A ver 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 Vale Y yo voy a salir Mira Eva Tú estás en B ¿Verdad? Yo estoy Pues ahora te lo Confirmo En la B00 Dice Mr. Forget Que lo invitemos Ah pero si no Tú y yo No estamos ni en party ¿No? No hemos hecho en party Si quiera Pero venga Vamos a hacer party Venga va Ya le metemos a él Vale ¿Haces tú la party? Pues yo bien Eva No la Hammerhead No es mía La Hammerhead Te la dejan este mes Por ser Por ser suscriptor No no Yo naves de combate No tengo Todas las naves Que me veas Que son de combate Son dejadas Por el juego Y cosas así ¿Eres tú el que va hacia la nave? Sí Sí Te veo Ahí sí ¿Ha hecho la party? No Venga la hago yo Venga va Sí Hola Yo lo digo Por salir rápido de aquí ¿Eh? Sí venga Yo la preparo Para que no se cuele nadie Veo complicaciones En el par ¿Por qué? Mira mira Ahora 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 Bueno Creo Hombre Un poquito Más fácil Lo tienes Que tener Hombre Claro Ahí Venga ¡Hala! 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 ¡Hasta luego! Tu planeta Te debe Sí Vamos compi A comprar ¿He cerrado Mientras tanto? Sí Deja Deja Que ir la nave Deja Ir la nave Sí Sí No 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 Se lo digo A Mr. Forger Ah Vale Sí Sí Cerramos O bueno Que ahora Vale Y ahora Ya me Dices Cuando vas A cargar Para que no haya Nadie En el centro En el medio ¿El qué? No Que cuando vaya A comprar Que no haya Nadie En el medio Para que no se Buguee No No Negativo Estoy Fuera O sea Estoy Dentro Pero Estoy Fuera De la zona De carga Vale Vale pues Clorine ¿Puedo llenar? Clorine Clorine ¿Puedo llenar? Sí Con clorine Llenas seguro Con florine No Con florine No Aún no ¿Cuánto pides? Florine No me Solo puedo llenar 203 Pues con clorine Hombre Florine Sí te sale rentable En los dos Pero vaya Mejor lleno ¿No? Llena Llena 40 O sea 42.000 41.900 A ver cuánto saco Ola El nave Completamente Llena Pues muy bien Mi segundo ¿Puede usted Volver la nave Cuando usted quiera? Estupendio Le abro la nave Perfecto Mister Forget ¿Te vienes aquí? O nos haces escolta Escolta Pero golda No sé si se viene O no se viene Ya se viene Sí, se viene Se viene Ah, genial Mira, aquí tiene Ahí un ala ¿Lo ves tú esto? Ahí está Mira, mira Mira, mira Te ha recibido Draco Oh Oh, espera Oh Ahí está Madre mía Madre mía Madre mía Qué preciosidad Muy bien Pues señor Pues señor Museveni Ocupe su puesto De pilotaje Vamos allá Y nos marchamos De vuelta A Porto ¿Sabes lo que podía flipar? ¿El qué? Traerte tú la Starfire Y yo tú Connie Y llenarlas No, hombre No, hombre No, pero No, pero No, pero Mister Forget Si quieres Vale, pero Con cuidadito Con cariño Y con mimo Saca el tren Saca el tren De aterrizaje Saca el tren De aterrizaje Saca el tren De aterrizaje Lo que sepa Si que es necesario Ah, bueno No es necesario Vale Lo que sepa Que se quede ahí Un poco estable ¿No? Vale, vale, vale Pues déjala así Hay que ganar tiempo Bueno Ya estamos aquí Cada segundo Es primordial Dice Vale Pues vamos a ver Cuánto sacamos Unos cuatro mil Cinco mil Por ahí Más o menos No está mal No está nada mal Bueno chicos Vamos a ir dejando El directito Hasta luego ¡Suscríbete y dale a like! 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 ¡Vivete!